Se avisó, dice la noticia, se avisó a tiempo a la población la realidad sobre las alertas de emergencia de la Dana. Vamos a hacer la cronología, según la comunidad valenciana, dice el lunes a las 12 horas el gobierno valenciano emite una alerta informando de la posibilidad de lluvias, inundaciones con atención a ríos y barrancos. El lunes a las 15 horas se aumenta a nivel naranja. El martes a las 11.30 el Ejecutivo decreta y comunica emergencia en Barranco de Pollo, Río Magro, Utiel y Ribera Alta. Había alerta roja decretada y comunicada en la provincia de Valencia conforme a los protocolos que marca el gobierno según las informaciones de la MET desde las 7.45 del martes. La alerta a la población se produjo el domingo, se envió un mensaje por la tarde a las 20 horas pero no como inicio de alerta sino como únicamente como un único elemento de comunicación más y fue cuando lo recomendaron las FCSE y los servicios de emergencia. Se comunicó por todos los canales disponibles desde el domingo y se decretó alerta roja el lunes por la tarde. Asimismo, el gobierno de Mazón incide en que no se podían restringir derechos fundamentales, movilidad y trabajo derivado de que no había un estado de alarma decretado que le correspondiera al gobierno. El Ejecutivo Castellano Manchego, liderado por el socialista Emiliano García Page, no emitió ningún tipo de alerta, a pesar de las fuertes lluvias que se estaban registrando en territorio como Mira y Letur, donde han fallecido dos mujeres respectivamente. Sobre las 5 de la tarde de ayer, 30 de octubre, Andalucía activó por primera vez el sistema E-SALER para la zona de la Campiña Gaditana. Pues, amigos, la verdad que se emitió o no se emitió. Cierto es que la gente no estaba preparada para esto. Porque es que esto no es ya decir que viene la dana, no, no. Es que se tenían que haber trasladado poblaciones enteras. No solo la gente de su casa sin salir, sino poblaciones enteras. Pero aquí estamos viendo muchas cosas. Primero, se tenía que haber decretado a la emergencia nacional y eso es responsabilidad del señor Marlaska. Eso para empezar. Porque no era una cosa local, sino que afectaba a varias comunidades autónomas. Nivel 3. La MED hablaba de 180 litros en 24 horas y al final fueron 500 en 8 horas. Además, la conferencia hidrográfica de España depende del ministerio. También las carreteras dependen del ministerio. O sea, el gobierno de España, si hubiera... Primero, si estuvieran los ríos limpios, como tenían que estar, si estuvieran dragados, si se hubiera quitado la maleza, la situación hubiera sido menos grave. Pero, además, si se hubieran cortado las carreteras por parte del Marlascón, pues también hubiera sido menos grave. Y, aparte, en la MED hay que recordar que se le estropeó el radar el día 25. Aquí lo denunció el Payatez. Luego, el día 28 lo arreglaron, pero estuvieron unos días clave para poder alertar que del 25 al 28, cuando estaba viniendo una catástrofe. Bueno, la cuestión simplemente es... Bueno, eso es decir que, por ejemplo, también, que no se pueden rescindir derechos fundamentales. No se trata de rescindir derechos fundamentales. Evidentemente, la alerta se da media hora antes. Realmente, la alerta que llega a la población de emergencia se da media hora antes. Entonces, no hay tiempo para nada. La gente queda atrapada en los atascos, en los coches, en las autovías, en las calles, y se ve, hay vídeos. De la gente que intenta salir porque ha recibido ese mensaje, intenta muarecerse... ¿Y por qué no se utiliza la televisión española? ¿Por qué no se hace un comunicado de emergencia en todos los medios de comunicación? Claro, es decir, ¿por qué no? Porque estamos desgobernados. Si es que no tenemos... Vamos a ver, ahora mismo, seguramente Arantxa Cabello nos lo va a explicar mucho mejor, que ella tiene un conocimiento muy profundo y muy exacto de todo esto, pero lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo es que no funciona la administración. No funciona porque está cooptada por políticos inútiles y sinvergüentas. Lo han cooptado. Es decir, no tenemos... El antiguo funcionario que tenía ahí una responsabilidad y que, bueno, pues hasta cierto punto se le dejaba hacer y tener ese poder para dirigir, ha desaparecido. Lo que tenemos son gente puesta, colocada, enchufada, que es inútil absolutamente para todo. Entonces, dices, no, es que tú puedes incluso mandar una alerta, pero el aparato en general que tiene que coordinar, ayudar a que el tráfico fluya, a cortar esta carretera y poner un desvío oportuno, el que tiene que atender, supervisar, si la administración no funciona, todo lo demás tampoco funciona. Entonces, da igual, estás perdido. Como dice usted, pues quedarte en tu casa depende de donde vivas, porque hay gente que ha muerto en su casa ahogada. Es que hay una alcaldesa de un pueblo diciendo que están desatendidos, que la gente está conviviendo con cadáveres en sus casas. Porque han muerto ahí.